Las enfermedades crónico-degenerativas son condiciones que progresan lentamente y no cuentan con una cura definitiva. Afectan a millones y están estrechamente relacionadas con factores como el envejecimiento, los hábitos de vida y la genética. En este grupo de enfermedades se incluye a la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental grave, así lo clasifica la Organización Mundial de la Salud. Tiene aproximadamente una prevalencia del 1% a nivel mundial. De cada 100 personas en el mundo, una aproximadamente padece de este diagnóstico. Se considera como uno de los diagnósticos o el diagnóstico prototipo de lo que llamamos una psicosis o un síndrome psicótico. La psicosis es cuando una persona está de alguna forma alejada de la realidad debido a que no tiene la capacidad de diferenciar adecuadamente qué es real y qué no es completamente real. Y es ahí donde aparecen los dos principales síntomas característicos de la esquizofrenia, que serían alucinaciones e ideas delirantes. Una alucinación es cuando una persona percibe por sus órganos de los sentidos algo que otras personas no pueden percibir. Una idea delirante es cuando hay una alteración del pensamiento que es irreal, falso, no puede llegar a corregirse a través de la lógica y tiene una disociación con el contexto sociocultural del paciente. Y también alteraciones de la conducta o síntomas catatónicos también le llegamos a llamar en algunos casos, así como también lo que llamamos síntomas negativos. Los síntomas negativos es cuando existe una especie de alejamiento, una disminución de algunas características sociales, conductuales o del pensamiento comienza a edades relativamente tempranas. En hombres comienza entre los 15, 25 años de edad aproximadamente y en mujeres por alguna razón que no se conoce al 100% aún, comienza en edades un poco más avanzadas, 25 a 35 años aproximadamente. Es un diagnóstico que si lo tiene en algún momento de la vida va a estar con la persona el resto de su vida. Los medicamentos que podemos utilizar son los que llamamos bloqueadores dopaminérgicos, también llamados antipsicóticos, son el tratamiento como de primera elección, llamemos en este grupo de pacientes. Algunos de los más utilizados podrían ser medicamentos como la risperidona o lanzapina, aloperidol, adipiprasol, entre otros fármacos. Estos medicamentos lo que procuran, lo que buscan es disminuir la severidad de los síntomas y obviamente logrando así mejorar u optimizar la funcionalidad del individuo. Tanto psicología como psiquiatría son dos áreas que tienen la capacidad de poder identificar algunos de estos síntomas y cuando ya se cuenta con un diagnóstico definitivamente el tratamiento farmacológico es algo necesario. Y en caso de que hubiera algún tipo de identificación de estos síntomas, estos focos rojos de alerta por así decirlo, sería importante acudir a algún servicio de salud mental en cualquier institución, en medios que sean posibles por el individuo y por su grupo de apoyo familiar. En estos últimos años, las olas de calor han batido récords de temperatura en por lo menos tres continentes. Mientras esto ocurre, especialistas afirman que lo que se vive durante los veranos podría convertirse en la nueva normalidad de no actuar a tiempo ante el calentamiento climático. El Reino Unido afronta este lunes el día más caluroso del año con temperaturas que pueden llegar a los 35 grados centígrados. La Agencia de Seguridad Sanitaria del país emitió una alerta por calor para el centro y sur de Inglaterra que se prolongará hasta este miércoles. Por lo que las autoridades sanitarias instan a las personas mayores y a las más vulnerables a tomar precauciones. No obstante, no se espera que las temperaturas superen los 40 grados como ocurrió el 19 de julio de 2022, considerada la jornada más alta jamás registrada en el Reino Unido. La Oficina de Meteorología ha pedido, entre otras cosas, a la población que mantenga las cortinas de sus hogares cerradas durante las horas del día. Mientras que la Organización de Ayuda al Automovilista recomendó a los conductores llevar abundante agua y comida, protector solar, un paraguas para la sombra, una batería portátil y un cable para mantener su teléfono móvil cargado. Y a quienes carecen de aire acondicionado en sus vehículos recomienda posponer los viajes. Tras el intenso calor de la jornada procedente del sur de Europa, seguirán este martes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en Irlanda del Norte, Escocia y el Norte de Inglaterra. A medida que la demanda de órganos continúa superando la oferta, es necesario reflexionar sobre el fomento de una cultura de donación que beneficie a toda la sociedad. La donación de órganos es un acto de generosidad que salva vidas, además de focalizar aspectos fundamentales de la solidaridad y la responsabilidad colectiva. A continuación, más información sobre este proceso. El proceso comienza cuando una persona o sus familiares aceptan donar sus órganos. Generalmente, los donantes son personas que han sido declaradas con muerte cerebral, que es cuando la actividad del cerebro se detiene de manera definitiva e irremediable. Pero sus órganos son mantenidos artificialmente en estado de funcionamiento con la ayuda de un ventilador. Los órganos que pueden ser donados son los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, los intestinos y el útero. Sin embargo, también se puede recuperar las córneas, la piel, válvulas del corazón, venas, arterias, tendones o huesos. El lapso de tiempo desde que se extrae el tejido y se trasplanta es de tan solo 3 o 4 horas cuando se trata del corazón y de 24 a 36 horas para un riñón. El material se transporta en neveras herméticas y se debe conservar por debajo de los 4 grados Celsius. El receptor es elegido de acuerdo a su compatibilidad con el grupo sanguíneo, las características morfológicas y el sistema inmunológico del donante. Esto se debe a que la introducción de un órgano extraño en un cuerpo hace que el sistema inmunológico reaccione como si estuviera siendo atacado. Para evitar que sea rechazado el nuevo órgano, el receptor es sometido a tratamientos inmunodepresores. Los trasplantes son extremadamente delicados. El órgano se reconecta al sistema circulatorio y poco a poco entra en calor para que pueda funcionar de nuevo. La médula ósea también se puede trasplantar, pero se hace con gotero y a través de un donante vivo. Mientras la invasión de hábitats naturales aumenta, los patógenos que pueden transmitirse de animales a humanos encuentran más oportunidades para saltar entre especies. Enfermedades que requieren vigilancia urgente a nivel internacional, pues representan un riesgo para la estabilidad de cualquier país por su potencial para desencadenar pandemias. La MPOX es una emergencia internacional de salud pública. Así lo declaró el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud durante una rueda de prensa. Hoy el Comité de Emergencias se ha reunido y me ha comunicado que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. La emergencia ya había sido declarada el martes por la Agencia Sanitaria de la Unión Africana, pero el jefe de la OMS es el único que puede decretar una emergencia internacional, su mayor nivel de alerta, con el asesoramiento de un comité de expertos. El organismo de la ONU ya había tomado una decisión similar en 2022 cuando se produjo un brote mundial de viruela símica causado por una cepa conocida como clado 2B. Pero la epidemia actual, originada en República Democrática del Congo y limitada de momento a África, tiene sus propias características y el número de casos ha aumentado 160% en 2024 respecto al año pasado. La detección y rápida propagación de un nuevo clado de MPOX en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían informado previamente de MPOX y del potencial de una mayor propagación con África y más allá, es muy preocupante. Además de otros brotes de otros clados de MPOX en otras partes de África, está claro que es esencial una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas. Antes conocida como viruela del mono, el MPOX es una enfermedad viral que se propaga del animal al humano, pero se transmite también por contacto físico estrecho con una persona infectada. El virus más contagioso y peligroso es causado por el clado 1 y una variante aún más peligrosa, el clado 1B, que provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%. La inclusión de personas con capacidades distintas construye sociedades más justas y equitativas. Por eso, es necesario el desarrollo de políticas y líneas de acción que garanticen su participación de manera más extensa en todos los ámbitos de la vida. Iniciativas que rompen barreras para que todas las personas tengan la oportunidad de contribuir y prosperar en igualdad de condiciones. Una persona con discapacidad no representa una carga para la sociedad. Mi nombre es Alejandro Méndez, tengo 35 años y pues soy miembro aquí de la unidad de inclusión. Ahorita actualmente tenemos el proyecto de una línea braille. Pues me gusta el tratar de ayudar a alguien que no tiene un conocimiento, que yo ya tuve alguna experiencia y yo ya viví y podérselas compartir. ¿Cómo va a ser empático uno? Participando, acercándose a las personas con discapacidad y no verlos con miedo. Que no nos vean como un bicho raro y que se acerquen con un saludo. O sea, cualquier persona que sea con discapacidad, simplemente acercarte con un cordial saludo. Hola, necesitas ayudas. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de Atei que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas Atei, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. Constantemente escuchamos que los nutrientes son muy necesarios, actuando como el combustible que mantiene el funcionamiento de todos los organismos vivos. Sin embargo, también se explora cómo el desequilibrio provocado por un exceso de nutrientes podría estar acortando la esperanza de vida. Una investigación en la cual ha participado la Universitat de València avanza en las consecuencias negativas del exceso de nutrientes en los organismos. El objetivo general del estudio es intentar entender los mecanismos por los que un exceso de nutrientes produce un envejecimiento más rápido y produce unos efectos perjudiciales en el organismo. Lo que hemos hecho en este estudio es modular un maestro regulador que detecta el exceso de nutrientes para ver qué otras moléculas se activan y cuál es el efecto en unos modelos experimentales. El descubrimiento, llevado a cabo en células de ratón, ha puesto el foco en uno de los principales problemas de salud, el envejecimiento. Los principales hallazgos de la investigación tienen que ver con que es la primera vez que se descubre que el exceso de nutrientes conduce a un envejecimiento acelerado. Y esto se ha conseguido gracias a expresar este regulador que es EMETOR de forma moderada, de modo que la célula piensa a través de la señalización de aminoácidos que siempre está teniendo ese aporte constante de nutrientes y entonces activa los procesos relacionados con el metabolismo, la síntesis de proteínas y todo aquello que lo que va a hacer al final es utilizar esos nutrientes para formar nuevos componentes, etc. El estudio ha sido una colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En el estudio han participado, y realmente son los artífices del estudio, el doctor Alejo Efellán y la doctora Ana Ortega Molina, que en realidad nos pidieron la colaboración nosotros desde la Universidad de Valencia, hemos colaborado sobre todo en la parte de corroborar en muestras de humanos, si lo que ellos estaban viendo en su modelo de ratón también era reproducible en un modelo de humanos. El siguiente paso es intentar, por una parte, entender mejor todo lo que ha ocurrido, todos los procesos, todos los resultados que se han obtenido, pero por otra parte intentar ver en humanos, quizás con algún tipo de intervención, sí se puede conseguir algún efecto en un envejecimiento más saludable. El descubrimiento realizado nos ayuda a comprender mejor una de las causas del envejecimiento, lo que marca un gran avance en el cuidado de la salud. Los cálculos son formaciones sólidas que se desarrollan dentro de los conductos internos del cuerpo y representan una amenaza silenciosa. Pequeñas piedras que pueden obstruir el flujo de fluidos esenciales, como la bilis o la orina, provocando graves complicaciones médicas si no se tratan a tiempo. Mi nombre es Alicia Guadalupe Mendoza Orquera, soy docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Medicina. El tema de investigación es la colangiografía intraoperatoria en el marco de la cirugía laparoscópica para el diagnóstico de coledocolitiasis. Este procedimiento quirúrgico ha sido realizado en el Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos a nivel del conducto colédoco. Los cálculos usualmente se forman a nivel de la vesícula biliar, pero estos pueden emigrar luego de un cólico biliar o dolor abdominal intenso a nivel de cuadrante superior derecho hacia el conducto biliar principal, el colédoco, y aquí lo obstruyen. Cuando valoramos a un paciente con coledocolitiasis, es importante que se apliquen criterios internacionales para su diagnóstico. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos a nivel del conducto colédoco. Este es parte del árbol biliar. Son los conductos extrahepáticos a través de los cuales drena la bilis. La presencia de un cálculo en este conducto genera obstrucción. Secundariamente, nuestro paciente puede tener diversos síntomas, entre ellos se pone amarillo, es la ectericia a nivel de la piel o de las escleras conjuntivas oculares. Además, dolor abdominal a nivel de cuadrante superior derecho del abdomen, náusea, vómito, alza térmica o fiebre. La enfermedad litiásica biliar es una de las causas principales por las cuales acuden nuestros pacientes, tanto en consulta externa como en el área de hospitalización. Los resultados en esta parte de investigación alojan que en 44 pacientes que existió sospecha de coledocolitiasis, en 30 de ellos se confirmó la existencia de cálculos en el colédoco. En 14 pacientes observamos que la realización de la colangiografía fue dificultada por la fibrosis o el edema en 4 pacientes y en 10 pacientes no existió cálculos. El uso de tecnología en el sector salud transforma la manera en que se tratan y previenen enfermedades, innovaciones que mejoran la precisión médica, sobre todo en pacientes infantiles. Mientras estas tecnologías continúen desarrollándose, el futuro de la salud promete ser más eficiente, accesible y centrado en el paciente. En la segunda expo Inolab Salud, Perú presentó durante tres días las innovaciones tecnológicas que benefician y pueden seguir beneficiando con atención médica a niños y adolescentes con patología de alta complejidad. La actividad desarrollada en la sede del Instituto Nacional de Salud del Niño, INSN, del Distrito Capitalino de San Borja, ha permitido que destacados expertos e investigadores del sector público y privado aporten sus experiencias sobre el manejo de las tecnologías. De esta manera, los presentes han podido conocer sobre cómo impacta la innovación tecnológica en el campo de la salud pediátrica, precisamente en especialidades como cirugía, realidad virtual, robótica social e inteligencia artificial. Zulema González, quien es la directora general del INSN de San Borja, declaró a Xinhua que en los últimos años, gracias al apoyo del Ministerio de Salud, se han venido registrando importantes avances en la incorporación de tecnologías, como la impresión 3D, para favorecer a los niños con alguna enfermedad. Esta impresión 3D nos ha permitido operaciones más precisas en columna, en corazón, en cerebro, y gracias también a los especialistas que contribuyen a que la arteria, el nervio, o el tamaño del tumor pueda ser intervenido quirúrgicamente con calidad, seguridad y oportunidad. Agregó que este encuentro ha servido no solamente para mostrar lo que puede hacer la innovación tecnológica por los niños del país, sino que ha servido para motivar a los médicos especialistas en el desarrollo de procesos de investigación. Y esta robótica nos permite que sean acompañantes de nuestros niños, hablan y se comunican, y los niños cuando ven estos robots hacen que su propia enfermedad se ponen contentos, estimula a que presenten su sanación con mayor rapidez. En el marco de esta feria se mostró en que consiste el uso de impresión 3D, unas muestras anatómicas que sirven para el planteamiento de las cirugías altamente complejas, realidad virtual que sirve para el planteamiento quirúrgico, y el entrenamiento de médicos que permite el uso del robot, ropa y toma para el acompañamiento de niños quemados. Esta feria ha sido una oportunidad para que los profesionales de la salud del INSN propongan ideas innovadoras para la mejora de los servicios que ofrece este centro pediátrico, además de que el público en general reconozca la importancia de la innovación tecnológica en los servicios de salud. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La actividad solar y los volcanes moldearon los cambios en la temperatura durante la historia del planeta. No obstante, a partir del siglo XIX, las actividades humanas se han convertido en el motivo principal de los cambios en patrones climáticos. Esto ocasiona que el clima de la actualidad sea impredecible en casos cada vez más frecuentes. Una ola de calor precoz comenzó en Estados Unidos días antes de que empiece el verano en el cono norte del planeta. Así lo anunció el Servicio Meteorológico de Estados Unidos este martes, advirtiendo que una ola de calor se asentará y persistirá durante los próximos días en varias regiones del país, y a partir del miércoles y el jueves se podrían llegar a batir numerosos récords de altas temperaturas. En California, los bomberos luchan desde el sábado contra un gran incendio. Y en Nuevo México, las autoridades han ordenado la evacuación de unos 7.000 habitantes de la localidad de Ruidoso a causa de las llamas. En Chicago no se había visto una ola de calor tan temprana desde 1933, según el climatólogo jefe de Illinois. Y otras grandes ciudades como Nueva York, al noreste del país, ya se preparan para afrontar esta primera ola intensa de calor. Los veranos son diferentes de lo que eran antes, por lo que debemos esperar y estar preparados para el calor que se avecina. Si esto sirve de indicio, no hemos hecho más que empezar los meses de verano. Solo podemos esperar aún más a medida que el verano siga avanzando. Las altas temperaturas nocturnas que se esperan con mínimos de en torno a los 23 grados Celsius hacen que este fenómeno sea especialmente peligroso, pese a que las máximas no sobrepasarán los 35 grados Celsius. Según los científicos, las olas de calor recurrentes son un marcador inequívoco del calentamiento global y van a multiplicarse, alargarse e intensificarse en todo el planeta. Numerosas asociaciones y sindicatos pidieron el lunes al gobierno de Joe Biden que facilite la financiación de operaciones que clasifiquen las olas de calor y los episodios de humo provocados por los incendios forestales como catástrofes, para que la agencia federal encargada de responder a los desastres naturales pueda intervenir. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!